Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Pilar Villo, ya es gerente de información y educación de la OMPI. Por supuesto, le damos la bienvenida a este espacio para ampliar la información que además podían ver en la nota. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dar la información valiosa a nuestros televidentes. Como saben, ya se hizo el sorteo de los miembros de mesa, son más de 480.000, me parece, más de 480.000 para 80.940 mesas de sufragio. Todos ellos, claro, tienen una función importante, tienen responsabilidades que seguramente tú nos vas a comentar. ¿Cuáles son? A ver, sí. Bueno, para estas alturas del cronograma electoral, ya los ciudadanos y ciudadanas que han sido sorteados miembros de mesa, tienen que ir a recoger su credencial y ser debidamente capacitados. La capacitación a miembros de mesa inicia el lunes 27 y digamos que ahí arrancamos una fuerte campaña de capacitación hasta un día antes de las elecciones. Y en esta elección en particular es importante que el miembro de mesa se capacite, tanto titulares como suplentes. Porque es una elección más compleja. En Lima tenemos 21 distritos con votación electrónica. Por lo tanto, esa capacitación a miembros de mesa va a ser diferente que la votación convencional. Son miembros de mesa que quizás no han votado ni siquiera bajo esta tecnología. Más esta tecnología. Entonces, hemos preparado materiales para todos estos tipos de elección, para que los miembros de mesa estén debidamente capacitados y el 7 de octubre fluya la votación de manera correcta. Perfecto. La primera responsabilidad entonces para miembros de mesa titulares y suplentes, por favor, los suplentes, pónganse la camiseta también, es en principio recoger los credenciales. ¿Dónde se recogen los credenciales? ¿Hay un plazo para ese recojo? No. Las credenciales ya las pueden recoger desde que se publicó la lista definitiva de miembros de mesa, que fue hace unos días, en las oficinas descentralizadas de procesos electorales, las ODPs. La dirección de cada ODP está publicada en nuestra página web. Es una información que está accesible para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es necesario que vayan, recojan la credencial y acorden una fecha para la capacitación. Igual, les van a entregar su cartilla de instrucción de miembros de mesa. A todos los miembros de mesa van a tener acceso a una cartilla, pero es importante que conozcan el material. Nuestro material de capacitación es muy similar al que van a recibir el día de la elección. Que lo conozcan, lo manipulen, sepan qué hacer en cada momento. Se dan como simulacros un poco, ¿no? Me lo comentabas fuera del aire porque esas son otras fechas, 23 y 30 de septiembre. Son distintas fechas, todas con el objetivo de capacitar a los miembros de mesa. Capacitar a los miembros de mesa, así es. Muy bien. Sobre el contenido, por ejemplo, que tenemos en esta cartilla, que es el primer material que se le entrega. Así es. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí vamos a encontrar todas las instrucciones de qué tiene que hacer el miembro de mesa desde que llega al local de votación. Yo, la cita es a las 7 y 30 de la mañana, entonces yo llego al local de votación, ¿no? Y me acerco a mi mesa, voy a recoger, sí, voy a recoger mi ánforo que está llena con el material. Sí. Y, bueno, ahí lo ideal es que los miembros de mesa estén completos, porque si están completos la votación va a empezar a tiempo. Y si empieza a tiempo, no va a haber acumulación, no va a haber una cola y todo va a ir bien. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Que lleguen todo lo que tienen que hacer en el momento de la instalación, ¿no? Llenan el acta de instalación, tienen todo preparado para iniciar la votación. Los primeros que votan, evidentemente, son ellos mismos, los miembros de mesa. Y una vez que votan los miembros de mesa, inician ya la votación para los ciudadanos que van llegando, ¿no? Perfecto. Bueno, ciertamente es un material muy completo, ¿no? Pero no exclusivo. O sea, no significa que porque tengo ese material no debo asistir a la capacitación. Ya dijiste que es un material extra que se les va a entregar, ¿no? Entre contenido tenemos las tareas durante el sufragio, ¿no? El escrutinio, que es tan delicado, ¿no? Porque hay que recordar que los miembros de mesa son quienes finalmente dan también garantías para un proceso electoral. Ese día, los miembros de mesa son autoridades electorales y toman decisiones, ¿no? Y entonces, y eso es lo que, por eso es importante que se capaciten. Porque, ¿qué pasa? Que el miembro de mesa no recoge su credencial, no se interesa por capacitarse, y llega el día, va simplemente, se va a demorar, ¿no? Entonces, sí es importante que vaya para que cuando llegue el día de la elección haga todo de una manera correcta y rápida, ¿no? Por supuesto. Y no ponga en riesgo, ¿no? El proceso electoral y eso no vaya pues a incidir en la confianza que tiene que tener el elector cuando acude a las urnas. Bueno, sobre las capacitaciones, algo que me llamó mucho la atención es que van a haber capacitaciones bilingües. ¿Esto es algo que ya se había instalado en otros procesos electorales? Sí, ya se viene realizando, sobre todo para aquellos distritos, pues, que son quechua hablantes, o aymaras, o ayaninka, o a guaruna. Entonces, sí es importante que se capacite el miembro de mesa en su idioma, ¿no? Entonces, sí vamos a tener zonas donde tenemos capacitadores bilingües. Perfecto, que ya han sido, bueno, delimitadas, ¿no? Para la tranquilidad también de nuestros televidentes que tienen familiares, ¿no? Que hablan idiomas originarios, ya saben que va a haber una capacitación especial para ellos. ¿Qué otras funciones, qué otras responsabilidades, digamos, se le otorgan a los miembros de mesa, más allá de asistir a la capacitación y estar presentes el día de la votación? Sí, bueno, el miembro de mesa, bueno, tiene a su cargo la conducción ese día de la votación. Y quizás, como tú bien has dicho, el momento más importante es también el escrutinio o conteo de votos. Y durante ese momento van a tener, como el escrutinio es un acto público, bueno, además de los personeros pueden haber otras personas también. Y allí, bueno, cuando es votación electrónica va a ser más rápido, igual tienen que llenar actas, pero el procedimiento es más rápido porque no van a contar voto por voto, es automático. Pero cuando es votación manual o convencional, sí, allí van a tener que abrir los votos y reconocer que las marcas estén correctamente hechas para validar un voto. Ahora, no es tan mecánico como pudiese parecer, ¿no? Porque hay que también tener el manejo, por ejemplo, para lidiar con personeros. Así es. Y cuando hablaba sobre terceros que pueden ser presentes el día de la votación, ¿de eso se les habla también a los miembros de mesa? Se les habla también. ¿Se les plantea situaciones? Porque en la ley lo dice efectivamente que el escrutinio es un acto público. Por lo tanto, si yo soy un ciudadano que me interesa o quiero, no soy personero, pero quiero presenciar el conteo, puedo hacerlo, ¿no? Y eso a veces no se explica bien y entonces piensan que el escrutinio pues tiene que estar encerrado, quizás para mayor tranquilidad, pero es importante saber que las personas tienen derecho a poder inscribirse, ¿no? Y lo planteo porque la cartilla justamente así lo pone, ¿no? Situaciones y casos especiales durante la instalación, el sufragio y el escrutinio. ¿Cuáles podrían ser estos casos especiales? Bueno, en esta elección tenemos algunos casos especiales y particulares que no se han dado en otras oportunidades o en otras elecciones. Por ejemplo, el hecho que vamos a tener jóvenes que cumplen 18 años hasta el 7 de octubre y van a poder votar, ¿no? Y si yo cumplía el 6 de octubre y no tuve tiempo de cambiar mi DNI, quizás puedan votar con el DNI amarillo. Claro, eso es un caso especial. Son casos especiales. Hay que recordar que el Rene que está haciendo el llamado para que esos jóvenes hagan el cambio inmediato y para evitar, pues, no malentendidos, pero sí retrasos, ¿no? Porque eso sí te genera un retraso. Sí, ¿no? Hasta que de repente el miembro de mesa está recurriendo a la normativa o alguien que le informe, porque imaginemos que se junta una persona que no cambió el DNI con un miembro de mesa que no se capacitó. Entonces, ahí, ¿quién informa a quién? Bueno, siguiendo con las funciones de los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, hace poco, dentro del cronograma electoral, se cerró también una fecha que tenía que ver con las excusas, me parece. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre excusas, justificaciones? Porque hay también por ahí otro plazo previo al proceso electoral mismo. Sí, aquí tenemos algunas, la OMP tiene causales de excusa, bueno, está en la ley orgánica de elecciones, para aquellas personas que no pueden ser miembros de mesa, ¿no? Y hay casos que están tipificados, por ejemplo, los candidatos y personeros no podrían ser miembros de mesa, ¿no? Bueno, autoridades políticas, funcionarios del sistema electoral, o por ejemplo, cónyuges o parientes que han salido sorteados en una misma mesa. Eso también es observable. Que no haya un lazo familiar. Claro, ese es el segundo grado, ¿no? De conseguinidad. Ajá, entonces... Pero ahí tiene que renunciar alguno de los dos, no se establece quién. Claro. Y allí, bueno, si es un matrimonio, ¿no? En caso de ser cónyuge, hay documentos sustentatorios que tienen que presentar, por ejemplo, la partida de matrimonio, o si fuese un pariente de segundo grado, la partida de nacimiento. Hay ciertos documentos que tienen que presentar para ser excusados al cargo de miembro de mesa, ¿no? ¿Eso tiene un plazo? Bueno, en principio es hasta cinco días, o sea, hasta el 2 de octubre. Ok. Sí. Que son cinco días antes del 7, ¿no? Del día de las elecciones. Muy bien. Hasta el 2 de octubre, entonces, para presentar estas excusas y justificaciones. ¿Que vienen a ser lo mismo? Porque en el caso de multas y dispensas, ¿no? Se manejan conceptos distintos. Sí, eso son excusa para, o justificación, para el tema del miembro de mesa. Luego la dispensa es la dispensa al voto. Ajá, que es bien, que viene luego, obviamente. Que es posterior al día de las elecciones y que se presenta aquí, ¿no? En el jurado. Muy bien. Hasta el 2 de octubre, entonces, ahora, por temas de repente de estudio, de enfermedad, ¿no? Como causal, ¿está también tipificado? Sí, presentando la documentación respectiva, ¿no? Muy bien. Sí. Presentando la documentación, entonces. Toda esta información que estás compartiendo el día de hoy con nosotros, Pilar, la pueden encontrar los electores también en la página web. Sí. ¿Pueden hacer más consultas? Quizá más de las que yo tenga el día de hoy. Mira, tenemos varios canales. Tenemos la página web, donde está, ahí hay un módulo de elecciones regionales y municipales 2018 con toda la información. Tenemos el FonoOMPE, donde recibimos muchas llamadas al día, también para todas estas consultas, ¿no? Muy bien. Hay diferentes canales, entonces, para que puedan hacer las consultas, los comentarios respectivos. ¿Han habido hasta la fecha algún tipo de consultas luego ya del sorteo? ¿Están las personas, los peruanos que han sido seleccionados comunicándose con OMPE? Están, pero yo creo que faltan y es importante que todos, por favor, puedan verificar si son miembros de mesa o no. Porque la verdad que el apoyo de los miembros de mesa es importante. Ah, hay algunos que aún no lo saben. Claro, y es importante. Digamos, son casi medio millón de miembros de mesa, entonces, es bien importante que puedan conocer que son miembros de mesa. Por supuesto, somos a 44 días, nada, de este proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2018. ¿Cómo va el recojo de credenciales? Ahora que has hecho el llamado. Sí, bueno, ahorita no lo sé. Tendríamos que preguntar esa información. Tenemos 94 oficinas descentralizadas que seguramente nos estarán reportando cómo es el recojo y si es importante la difusión del tema para que los miembros de mesa puedan acudir y recoger su credencial. Si no pudieran hacerlo personalmente. Una cuestión de tiempo, de trabajo, ¿no? Así es. Digamos que las dispensas de los trabajos vienen ya luego con el proceso electoral. Hemos habilitado un curso para miembros de mesa virtual. Ah, excelente. Justamente para aquellos que por motivos laborales o de viaje no puedan acudir de manera presencial. Esto va a estar habilitado a fin de mes, todavía no está habilitado. Muy bien. Pero además también van a poder descargar su credencial por la página web. Ah, perfecto. Va a poder descargarse. Vamos a ver esa facilidad, así es. Estableciendo seguramente las garantías de seguridad. Así es. ¿No? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Pilar por habernos acompañado. ¿Algo que quisieras agregar? No sé si algún llamado, invitación para que los peruanos cumplan su deber. Tanto a los miembros de mesa para que puedan capacitarse, que eso es bien importante, que por favor sí se tomen en serio esa labor. Es una fiesta democrática ese día, es una manera de participar de manera activa. No son todos los años, entonces es un día especial. Que participen, que acuden a las capacitaciones, pueden acudir más de una vez, además no es solamente una vez y ya, las veces que quieran a capacitarse y a los electores, bueno, que se informen, ¿no? Y realicen un voto a conciencia ese día. A conciencia, responsable. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acompañado Pilar Billo, gerente de Información y Educación de la OMP. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.